El fervor guadalupano quedó de manifiesto este fin de semana en la celebración a la Virgen en la Basílica de la Colonia Independencia, al sur de Monterrey. Desde el pasado viernes se empezó a incrementar la afluencia de danzantes y fieles católicos, pero fue a partir del sábado y durante todo el domingo que las peregrinaciones arribaron en cantidades importantes y las filas de creyentes parecían interminables. Llegaban desde distintos puntos de Nuevo León, incluso de otras entidades, y en promedio tenían que esperar de dos a tres horas en las filas para poder ingresar a la Basílica, pero la fe siempre fue más fuerte que el cansancio o el miedo a la pandemia. Por momentos la sana distancia era imposible de respetar, no existía en los alrededores del templo, pero al ingresar los protocolos de salud se cumplían al pie de la letra. De acuerdo a datos proporcionados por Protección Civil de Nuevo León, hasta el mediodía de este 12 de diciembre, más de 25 mil personas habían acudido a la Basílica para honrar a la Virgen de Guadalupe en su día, a pesar de las restricciones anunciadas por la arquidiócesis de Monterrey. Luego de que el año pasado la contingencia sanitaria no permitiera la tradicional celebración, en esta ocasión la fe pudo más que la pandemia. Con imágenes de Elario Jiménez, Julio César Cano, Noticias 28.